Me llamaron para ofrecerme un puesto en el programa ese de La Sexta. El que van de política, di lo malo, está todo. ¿El informativo? El único informativo serio que hay en la tele es Cuarto Milenio. Me llamaron el otro día del paro para una entrevista de trabajo. ¿Para una entrevista de qué? Ah, un bufete. De abogado. ¿Un bufete? ¿De abogados? No, de lo de cómpe todo lo que quieras. ¿Y a mí por qué no me llevan para esas cosas? ¿Dónde te pasé el curro en el estabilante de mi primo qué? De camarero. ¿Cómo puede ser que a ti cada día te llamen para ofrecerte un trabajo y a mí solo me los ofecen? Si más que te doy curro, tú ahora vas y te quedas. ¿Qué país? Hay que cargar la mercancía. ¿Qué has pillado? ¿Una remesa de pintar obvio de festuces? No. ¿Cómo estás? Pues hasta la polla de esperar. Yo me niego a participar en un genocidio en el cobalt, ya sé. Yo soy periodista, ¿no ves? ¿Tú te quieres mí? ¿Quieres enloquecer? Es que hay que adaptarse. Por ejemplo, yo soy jefe de ración y a mí no me interesa el periodismo. ¿Qué daño te ha hecho yo? ¿Daño no te voy a hacer si te doy una hostia? Esa cámara no hay que te hagas de preguntar. Un invento reptiliano, vaya. ¿Qué ha dicho reptiliano? ¿Eso es asqueroso? Es un impresentable. No te he dicho que es presente, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Cuántos los cojones? Estás despedida. No seas envidioso, tío. Este periodista es mucho más preparado. Yo te he dejado de hablar espetuosamente y sin interrumpirte. Claro que es verdad. Me voy a tranquilizar. Es que ¿cómo puede ser que a ti te están ofreciendo estos trabajos y yo me tenga que plantear si voy a fregar platos? ¿Cómo puede ser?